Pero hay mucha gente que no sabe dónde votar. Así que vamos a hacer un pequeño tutorial. Tenemos acá el 0800 Padrón, que nada que ver con la casa de Noé. Hola. Nada que ver. 0800 Padrón, voy a marcar en vivo. Para que sepamos bien, seguro que para mí, seguro, te va a preguntar. Número de documento, dónde vivís, y ahí te va a decir cuál es el que te corresponde, la mesa y todo. No, no, el TNI yo creo que debe estar bien. ¿Vamos a hacerlo en vivo? No, dale. Vamos a hacerlo en vivo, dale. Esto su servicio a la comunidad. Acá está, 0800 Padrón. Ahí estoy marcando. Esto seguro es nacional, ¿no? Debe ser de... Sí, para todos. Y todas. Hola, te comunicaste con la Cámara Nacional Electoral. No te vamos a pedir ni DNI ni domicilio. Bien. Marca 1 si querés jugar en el Inter de Miami con Messi. Marca 2 si querés entradas para Matilda para el verano. Y si no, marca 3 para continuar. No, vamos a continuar, chicos, si quiero... Vos se nombran Matilda. ¿Llamaste al padrón? No, yo... Sí, no viste qué dijo la Cámara Nacional. Arrancó hablando en español. Vamos con la 3. Vamos con la 3. No, una sola vez toca. Ahí está. Ah, la espera musical. A mí me dijeron que era muy efectivo este... para Salón de Botas. Tenemos que saber, sí. Hola, ¿seguís comunicado con la Cámara Nacional Electoral? Sí. Si querés entradas reventa de Luis Miguel a 300 lucas, marca 1. Lucas. Si pensás que el verdadero Luis Miguel es Alberto Martín, marca 2. No está mal. O marca 3 para continuar. No, 3. Para continuar. Yo creo el 2. 3, 3, 3. ¡No! Esto es estrés. La crítica es estrés. Mirá. Ah, está bien, para que te relajes. Seguís comunicado con la Cámara Nacional Electoral. Vamos avanzando. Marca 1. Si pensás que el bombón asesino se lo dedicaron a Nair Galarza. Marca 2. Si querés saber si Perales la quedó. O marca 3. Para seguir continuando. No es más lo que pregunta, Chico. Para seguir continuando. Para seguir continuando. Vamos con la 3. La opción 1. Solo para saber. No, no, la 3. Yo quiero saber dónde voto. No, dónde voto. La 3. Claro, la 3. Parece que va a llover. No, mirá la espera que nos ponen. Se largolla, se largolla. Parece que va a llover. Esa es la música. Se largolla, se largolla. Qué lindo se pone el campo cuando la lluvia lo arrolla. Seguís comunicado con la Comunicación Nacional Electoral. ¿Qué te pasó? Seguís comunicado con la Cámara Nacional Electoral. Está bien. Si querés. Estás trabado. Si querés que Josema gane el premio Hugo. Hugo. Si querés que el Berga Larga gane el premio Hugo. Marca 2. O marca 3. Y seguimos. Seguimos. No, el 1. Queremos que gane. No, yo quiero seguir continuando. Yo quiero seguir continuando. A ver, vamos con el 3. ¿Espera musical? Estás enfermo, Marquito, sabés, ¿no? Seguís comunicado con la Cámara Nacional Electoral. Y seguimos continuando. Si querés escuchar a Lelutié, Carca 1. Ahora viene Lelutié. Si querés que el que hagan una nota para botines sensibles. Si querés, seguimos continuando. Sigamos continuando. Pero quiero saber dónde voto, chicos. Oye, es un tema. Oye. Y seguimos con la Cámara Nacional Electoral. Quiero saber de votar. Si alguna vez entendiste la película explicada por Mariano Ojea, marca uno. Si querés saber dónde votás, marca dos. Sí, son tres opciones. ¡Seguimos continuando! La tres, la tres, la dos, la dos, ¿dónde votamos? ¿Cómo te extraño, mi amor, mi linda Carlita? Tirabas la goma como una loquita. En el Rosedal pasamos mil noches garchando a lo loco. Dentro de mi coche. Está cantando. Chicos, canta el operador. El señor José María Listorti está comunicado. ¿Qué pasa? Está más grabado. ¿Me acordó? ¿Hola? ¿Estás hablando? Está más grabado, sí. Si querés saber dónde votás, Marta uno. Si se van a seguir viendo, marca dos. Y dos, Marta. Marca dos, vamos a seguir riendo. Vamos a seguir riendo. ¡Qué calor, boludo! ¡Nada! No, nada que ver. ¡Virula! ¿Dónde votamos? Pero está mal el operador, viste, que está trabado. Al señor José María Listorti, que no debe dirigirse a ningún domicilio, a ningún lado. Va a votar en su domicilio, le llevan las urnas a su casa y va a poder lograr el voto electrónico y el voto con boleta de papel. Gracias. ¿Quieres saber dónde votar, Billy? Marca uno. ¿Quieres saber dónde vota 9? Marca dos. Y si querés, ¡seguimos continuando! ¡Gracias! ¡Gracias!